En esta ocasión les mostraremos cómo aprender a manejar un tractor para estudiantes de tractor que son novatos en la área. Les vamos a dar un tic como aprender a manejar tractor en muy pocos minutos o en pocas horas ya que el tractor principalmente tiene que estar como lo estamos viendo estacionado con su respectivo parqueo. Para que la maquinaria este segura ya que el tractor puede estar en una tierra semi despareja no se nos va a mover porque tiene el parqueo. Primeramente en este caso sería revisar el nivel de motor factor 1 acá tenemos lo que es la perilla más bien la manivela donde se saca el barcador del aceite vemos que está bien al parecer vemos que está en el máximo. Luego tenemos que subir el capot para ver cómo está lo que es el lleneo del cabaleo del agua. En este caso vamos a revisar lo que es el nivel del agua. Ahí tenemos el tapón este es el tapón de lleneo y este es el de reserva que es el que nos marca el nivel. Ahí lo tenemos ahí podemos ver. Después de hacer el segundo proceso que el primero fue ver el nivel de aceite luego sería el nivel del agua que está acá. Luego ingresamos lo que es la maquinaria nos montamos al respectivo asiento donde allí tomamos controles. Primeramente sería abordarlo acá tenemos lo que es la caja de controles la caja de controles donde podemos observar tenemos la caja de velocidades. Tenemos la caja de velocidades aquí tenemos la caja selectora de controles donde tenemos A, B y C tenemos lo que es la respectiva palanca de toma de fuerza. Por aquí nos aparece también lo que es la palanca de la respectiva doble 4x4. Aquí tenemos la palanca de lo que es el 4x4. Hace lo que es el mando delantero. Este tractor viene articulado lo que es con palanca de dos controles. En una ocasión este tractor traía pala y trae la caja de controles donde podemos tener hacia arriba, hacia abajo y laterales. Más bien esta nos da cuatro controles. Nos da subir, bajar, izquierda, derecha. Los procedimientos que estamos haciendo para esta maquinaria son como aprender a manejar el tractor. Pero conociendo las palancas. Cuál es el uso que ellas dan cuando pegamos el respectivo implemento. Acá vemos que tiene un implemento pegado, ya puesto lo que es en el tres puntos, respectivo usurcon, le llamamos lo que es acá en El Salvador. Voy a sentarme lo que es en el asiento. Pero antes sin mencionar, acá tenemos también un símbolo de que es de candado, que ese nos da el candado hacia las dos llantas. Por ahí también tenemos lo que es la palanca de control para levantar y subir los brazos. Estamos siendo bien detallistas para que aprenda la mejor manera de manejar un tractor. Aquí estoy ya sentado en el asiento. Estoy en posición de trabajo. A mi lado izquierdo del operario, tengo lo que es la palanca de toma de fuerza. Aquí la vemos, ejecuta bien. La desactivamos, tal como está. Tenemos por acá lo que es la palanca del 4x4, la conectamos, ya está conectadita. Eso debo hacer solo cuando entramos a la área de trabajo. Cuando salgamos de la área del trabajo donde estamos laborando, tenemos que hacer el respectivo desconecte. Para que la doble no se lastime, ya que la doble viene capacitada para trabajar en tierra rústica, pedregalosa o lo que sea. Pero no en carretera. En carretera hay que desactivarla porque la doble se puede recalentar. O si se puede caminar, pero muy pocos kilómetros. A mi lado derecho, recalcando, tenemos lo que es palanca de control de elevante del 3 puntos, arriba y hacia abajo. Podemos comprobar que sí funciona. Y hacia arriba es subir. Luego tenemos la palanca de controles de velocidad. En este caso sería el Nectro. Aquí en la palanca vemos que el tractor ya trabajó lo suficiente. Tiene algo borrado lo que es las marcas. Pero se las voy a mostrar. Aquí tenemos lo que es. Primera. La selectora del lado izquierdo la tengo en B de trabajo. Ahí debemos de aprender a manejar el tractor para que el tractor vaya a un régimen un poco suave. Porque somos principiantes. Esta es la palanca de velocidades. Estamos en primera. Vamos a proceder a poner la segunda. Tenemos Nectro. Aquí es Nectro. Acá es segunda. Tercera. La encontramos por acá. Tercera. Siempre en palanca selectora B. Estamos, digamos, en séptima velocidad. Estamos usando caja 4x4. Está la caja doble, le llamamos nosotros. Cuando estamos en la palanca selectora. En esta estamos en C. Y acá a mi derecha la tengo en primera. Estamos hablando de la palanca séptima. Ya estamos hablando en caja sencilla. Luego tenemos que tener puesto el parqueo de la maquinaria. Su respectivo parqueo. Para que la maquinaria no se pueda mover. Luego procedemos a lo que es calentar la maquina. En este caso vamos a oír un poco de ruido. Lo que es del motor. El régimen de motor. Y voy a explicarles también la forma como caminarlo en la velocidad. Para que ustedes vean el régimen como él debe de caminar cuando se está aprendiendo. Porque en este caso somos novatos. No podemos muy bien correr esta maquinaria. Porque el régimen de trabajo de esta maquinaria es pesado. Tiene que ser un paso lento. Acá tenemos lo que es la llave. La respectiva llave instalada en el Swiss. Aquí podemos ver que es siempre la respectiva llave original marca Yondier. Como lo vemos contratamos ahí con el rector también. Sin más preámbulos continuamos lo que es a la respectiva marcha del rector Yondier 5510. Es un rector con alta capacidad de trabajo. Procedemos lo que es al respectivo star. Ya en este caso tenemos lo que es la palanca. De parqueo instalada. El pie de pedal agarrando los dos frenos. Derecho e izquierdo. Esto es por la respectiva precaución que vamos a tener. Porque la máquina va a tener régimen de marcha. Acá lo que es en el pie izquierdo digamos. Tenemos lo que es el pedal de embriague. Le ponemos el respectivo encloche. Y procedemos a lo que es a darle star. Ahí vemos que todas las agujitas se activaron. Ya prendieron las agujitas. Voy a hacer marcha del tractor en velocidad B. Velocidad de trabajo. Del vuelo. Tenemos la palanca. La tenemos en B. Acá estamos en primera. Procedemos lo que es a sacar el cross. Un cobecito. Vamos a hacer marcha del camino. Descaramos. Y acudemos a dar la intensidad para ver que estamos aprendiendo. Vamos a llamarlo bien el motor. Y lo siento bien. Vamos a hacer marcha del camino. Vamos a hacer marcha del camino. Vamos a hacer marcha del camino. Luego le haremos hacia adelante para irnos ensayando y agarrando calor lo que es como instructor para que regresáramos ahí con la maquinaria para que siga aprendiendo en muchos minutos y aprendiéndolo bien cómo manejar el motor que hasta el tiempo es algo repetido en coche y luego voy a sacarlo para probar un poco para mantenerlo en coche que tiene es una situación despacito muy despacito que ya puedo con el motor con la maquinaria